Tengo en el paladar oro sensible Tienes en el universo muchos de mí Tengo en las matas de lechos el caos molecular que hay en ti Tengo una bomba nuclear dentro del pecho ¿Y quién no quiere dejar de vivir en esos días que pesan? ¿Y quién no quiere dejar de morir en esas bocas que besan? Si eres el gran aguantar de los costaleros Y me preguntas qué tal llevo la tarde Y son veinte siglos cargando por el superestar Y quizás que lo han destruido Y quizás todo está destruido Destruido, destruido ¿Y quién no quiere en esos días? ¿Y quién no quiere en esas bocas? ¿Y quién no quiere dejar de morir en esas bocas? Miel y jengibre Se derraman en el aire En torno a ti Tengo en lugar de cabellos Rayos de sol que penetran en mí Tengo un gran carnaval en cada huevo Y quién no quiere dejar de vivir en esos días que pesan Y quién no quiere dejar de morir en esas bocas que pesan Y quién no quiere dejar de morir en esas bocas que besan Si eres el gran aguacero de los pasteleros Y me preguntas qué tal llevo la tarde Y son veinte siglos cargando por el superestar Y quizás que lo han destruido Y quizás todo está destruido Destruido, destruido Y quién no quiere dejar de morir en esas bocas que pesan Y quién no quiere dejar de morir en esas bocas que besan Y quién no quiere dejar de morir en isn'tizi show